A Fira Tárrega. En breus momentos comenzará el espectáculo. En caso de alguna incidencia, seguiu las indicaciones del personal de la España. Bienvenidos a Fira Tárrega. En breves momentos comenzará el espectáculo. En caso de alguna incidencia, hagan caso de las indicaciones del personal de la España. Bienvenidos a Fira Tárrega. El show es about to start. En caso de incident, por favor, seguid la dirección de la staff. Gracias. Fira Tárrega. 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 Gracias. 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 Gracias.